Enhorabuena 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 Y estamos listos para comenzar. Enhorabuena. Hola, Alexia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días a todo el país. Arrancamos ya la semana para preguntarles a todos ustedes un poquito en el tema del día de hoy, lunes. Estamos hablando por qué los hijos crecen acomplejados. Jessica. Atención en el sector de pediatría. Tendremos temas de importancia. Hablaremos de la microcefalia y la microcefalia. Acompáñenme por aquí, hola a todos, porque hoy estaremos desde la Feria de Alastita, Alan. Y lo que nos puede faltar en la cocina, como siempre, hoy iniciando la semana, comeremos muy saludable de la mano de Marcia Llobela. Así que usted en su casa, abróchese el cinturón, póngase cómodo porque acá arranca esto que se llama... El horado bueno. Muy bueno. Ay, no dio tanto. Me parece que esta canción va a quedar por los ciclos de los siglos como... No sé por qué. Happy. Esos gorilas, no sé por qué. Esos gorilas. Me parece. Esos los nachitos. O sea, apuesto porque todas tienen hijos. Ay, qué... Ay, qué... Unos. Sí, porque... ¿Cómo es el paso de los gorilas? ¿Cómo es el paso de los gorilas? Y otra es Happy. Pero tenía una cronofía en la tarde. Esos los gorilas. ¿Cómo está? Me encanta porque de niños son súper divinos. No crecen... ¿Qué onda, güey? Pero bueno, ahí está Melody. Y los Happy, Happy, Happy. Estamos casi completos. ¿Qué falta para estar más Happy? Estamos casi completos porque nos falta el que nos va a dar la información durante todo el programa. Obviamente, Alejandro Pinedo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querida Paula? Iniciando esta semana con el pie derecho. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. ¿Cómo estás, Alejandro? Comentame un poco de lo que vamos a tener hoy. Bueno, es completamente lo contrario a felicidad lo que les voy a informar porque lamentables noticias en Estados Unidos. El tiroteo más sangriento de la historia moderna de este país. Hasta el momento se reportan 50 personas fallecidas, además de por lo menos 200 heridos. Vamos a estar con todos los detalles de este tiroteo que ha ocurrido en Las Vegas, Paula. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, nosotros vamos a estar atentos cuando la información los requiera. Hasta más adelante. Hasta más adelante. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar entonces de lo que pasó hasta ayer en la noche. Hasta ayer en la noche. ¿Qué sería eso, bandera? No, antes de hablar de eso, vamos a contarte que allí se tiene unos mensajitos ya que va llegando de parte de toda la gente que se conecta con nosotros esta mañana. Así que estoy en mi espacio favorito donde nos conectamos con todos ustedes. Así que ya sabés, podés escribir tu mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp para que nosotros sepamos qué es lo que vas a hacer, cómo vas a iniciar la semana, si te perdiste algo, lo que vos querrás de repente piropear a Alan o a las chicas. No sé. Lo que usted quiera nos puede mandar los diferentes mensajes. 650-675-15 es la línea de WhatsApp que va a estar habilitada y ya sabe usted, escríbanos. Buen día, chicos. Siempre es lindo verlos a esta hora de la mañana con la energía que los caracteriza. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Y eso que nos sigue, estamos arrancando, ¿no? Sí, y cuesta poquito creo el lunes, ¿no? Ajá. Quiero mandar saludos a mi familia que está en Yacuíba. Te mandamos un beso grande y un fuerte abrazo hasta Yacuíba. Alexia, qué hermosa que estás. Estoy enamorado desde que pude sacarme una foto contigo en la feria. Enamoradísimo quedó, Alexia. Mándale un besito. Me da vergüencita. ¿Qué va a ser? Un beso grande. Gracias por haberme visitado. Ah, muy bien. Ay, se ha sido la feria, qué pena. Alan. Ahora le toca a Alan. Escuchá lo que dice. Por el de rojo me arrojo. Besos de electricidad. Que no han agarrado. ¿Quién será? Oye, quedo en shock. Tu pantalón es naranja, creo. Es rojo. Lo que tengo rojo son mis prensas. Y son fáciles de sacar. Te dice que hay una. Vamos. Vamos a la música. Lo estamos poniendo nervioso. Se está poniendo bajito. Venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo. Dejemos los albores Alan ahí. Bien, estos son un poco los mensajes que nos llegan. Ya sabe usted, escríbanos que en el transcurso del programa vamos a estar leyendo los diferentes mensajes. Continuamos con más, chicos. Continuamos con más y precisamente lo que hablábamos hace unos instantes nada más. Diez días espectaculares, diez noches fantásticas. Se vivieron en la feria de Santa Cruz y obviamente el público se dio cita. Estuvimos compartiendo con toda la gente en Expo Cruz 2017. Quien, pero un poquito, chicos, el resumen. Claro. Aquí está. Enhorabuena. Una feria exitosa, ¿no? Los resultados de la rueda de negocios son halagadores, ¿no? En cuanto a la visita, haríamos copando lo que es la visita que tuvimos el año pasado. Concluyó con gran éxito la muestra ferial más grande de Sudamérica. Los visitantes y las intenciones de negocios obtenidos hasta el último día de la Expo Cruz 2017 llenaron las expectativas de los organizadores. Lo que siempre vinimos diciendo es que la feria es una buena herramienta de marketing y me parece que los expositores están yendo muy contentos de la feria, especialmente el extranjero con el que he tenido más contacto. En las ruedas de negocios, las transacciones comerciales llegaron a 202 millones, un poquito menos que el año pasado, pero eso no es significativo, ¿no? Entonces, las transacciones e intenciones de negocio a mediano, corto y largo plazo han sido óptimas. Para contarnos todos los resultados de esta feria, está con nosotros Mario Herrera, gerente general de Expo Cruz, para poder hablar los detalles. Y obviamente, hemos superado cifras, ha incrementado el público. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad que contento de haber cerrado Expo Cruz con la expectativa que teníamos de poder haber aportado justamente a los expositores, cada negocio y que la gente haya disfrutado, como lo vimos, especialmente, masivamente este fin de semana. Yo no sé si ha sido mi impresión, pero este año que he ido de visitante, ha sido una locura. La verdad que... Las calles, la gente... La verdad que hemos tenido muy buen público, especialmente este fin de semana. Desde el día viernes se incrementó bastante. El día de ayer fue el día que más público tuvimos, superamos igual las 60.000 personas. Así que la verdad que no puedo más que dejar de agradecer, en este caso, al público, a los expositores, por haberse esmerado, por haber innovado y de esa manera haber cerrado todas estas cifras y objetivos cumplidos en Expo Cruz. Además, Mario, justamente lo que hablabas de innovación. Se vio mucha innovación en todos los stands, mucha creatividad, cosas nuevas que no se vieron en años anteriores, ¿no? Así es, creo que la empresa, ahí donde mostraron todo lo mejor, veíamos de los diferentes sectores, de los más chicos hasta los más grandes, viendo cómo querían presentar sus productos, innovando a través de tecnología, a través de la utilización de diferentes herramientas, de personajes, digamos, para poder presentar sus productos. De esa manera han llegado y han atraído al público de una manera mucho más concreta para poder acercarlo a lo que a ellos les interesa, que son sus productos. Son 10 días donde la gente puede ir a compartir, ver novedades, y lo más importante es poder ver artistas internacionales, lo que pasó ayer con Elvis Crespo, realmente un lleno total en el escenario, Mario. La verdad que creo que anoche fue bastante lindo ver esa cantidad de gente, veíamos prácticamente todo el parque central completo, hasta las calles que están cercanas a él, y disfrutaron de prácticamente 50 minutos continuos de la música de Elvis Crespo. La gente bailó, se divirtió. Hace mucho tiempo no íbamos a la gente participar también del show, como lo logró hacer él, así que creo que cerramos con broche de oro ExpoCru de la parte artística, y con eso cerramos nuestra fuerza. Y la feria nunca deja de trabajar. Cerraron y ya están viendo las expectativas para el año siguiente. ¿Han ratificado nuevamente cinco países? Así, efectivamente, tenemos ya la ratificación de países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, China, que estarían volviendo, además de otros que estaríamos conversando. Estuvimos con ella una presentación justamente de lo que será ExpoCru el próximo año, y ya con fecha definida, del 21 al 30 de septiembre del 2018. Me gustó muchísimo ver este año diferentes stands de las diferentes empresas, por supuesto, con mucho más inversión también, ¿no? Este año se han hecho importantes inversiones, cambios en los stands de los expositores. Así va, Alexis. Y la verdad que eso generalmente se ve los stands exteriores, ¿no? Porque tienen una mayor presencia o tienen mayor visibilidad, pero si uno se daba una vuelta por los cabellones, había áreas del sector, por ejemplo, de inmobiliario, del sector de alimentos, del sector de algunas bebidas, que la verdad que invirtieron bastante y hacían muy atractivo la visita de la gente, y con eso obviamente tenían mayor cantidad de visitas. Así que, nuevamente lo repito, los expositores este año se esforzaron y comprometieron con tener un ExpoCru que sea de alta calidad. O sea, si este año la ExpoCru es así cargada de tecnología, como decía Alexia, los stands como que mucha más tecnología, más cosas que realmente están actuales, lo que se viene el año va a ser mucho mejor, ¿no? Bueno, ese es un tema, cada vez la vara, decimos, nosotros está más alta, ¿no? Cada vez las empresas tienen que esforzarse más, tienen mayor competencia. Nosotros como organizadores también tenemos que dar una mano en eso, tenemos que mejorar una serie de servicios, ir al área más tecnológica. Tenemos un proyecto de ya poder tener digitalizado lo que es el plano de la feria y poder ubicar cada stand y que le dé la ubicación para poder de esa manera llegar de manera más rápida al sector que quieren visitar. Verdaderamente, Mario, quiero felicitarte por la organización, porque es como dicen, entras a la ExpoCru y entras a otro mundo. Se paraliza, se paraliza, la verdad, el país entero para ver esta muestra ferial. Bueno, así son 10 días de negocios que la verdad que esa ciudad se transforma increíble, lo tenemos prácticamente de manera fija, si lo tomamos así, entre la gente que trabaja, azafata, toda la gente que parte de los stands, son casi 15.000 personas que están durante el día más los visitantes. Y bueno, y de ahí también agradecer, aprovecho a la gente de la feria, soy la cara visible, pero detrás hay un gran equipo y es que es el que hace posible que todo esto funcione realmente bien. Mario, para cerrar un poquito, ¿podemos darle los datos, las cifras de lo que se ha movido en cuanto a negocios en esta ExpoCruz? Bueno, en negocios tuvimos poco más de 100 millones de dólares, 100.2 millones en muchas áreas, resalta el sector de automotriz, por ejemplo, 27 millones de dólares, que es el que tiene mayor cantidad, sector industrial con 20 millones y algo, no menos importante, y para resaltar el sector de las micro y pequeñas empresas, 3.8 millones de dólares, bueno, y así seguimos sumando. Y lo último, agradecer a los visitantes, superamos con 6.000 visitantes lo del año pasado, 460.000 visitantes durante los días a día. Qué lindo, muchísimas gracias y felicidades una vez más, Mario Herrera, por este excelente trabajo. Ya terminamos con lo que ha sido ExpoCruz 2017 para toda la gente y obviamente ya preparándonos para poder estar en ExpoCruz 2018. Mario, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Mario Herrera, gerente general de ExpoCruz. Muchas gracias. Nos vemos en más, Paula. Así es, Alexia, nosotras las mujeres siempre, pero siempre, nos preocupamos por nuestro arreglo personal, así que tienen que hacerlo, obviamente, justo de la mano de Exika. Y es que Exika nos conoce porque sabe que con todo lo que nos toca hacer día a día, estamos en constante evolución. Por eso, su línea de maquillaje Exika Pro evoluciona para traer lo que necesitamos. Modelos diseños, estuche con espejos más grandes, innovación en colores de tendencia y mucho, pero mucho más. Conoce más en www.esika.bo.esikapro y maquillate como una profesional tú misma. Solicítalas llamando al 901-1056-78, desde Santa Cruz al 315-0600. El costa la llamada 0,29 centavos el minuto, ya lo sabes. Paula, tú evolucionas. Exika Pro evoluciona. Así es, Griselda, la verdad que yo ya me estoy maquillando, estoy lista para estar hermosa durante todo el día junto a Exika. Ahora, yo quiero saber qué es lo que me tengo que poner durante el día y obviamente, Alexia no los va a dar. Yo le voy a decir, por supuesto, las temperaturas en todo el país. Iniciamos con la ciudad de Trinidad. Porque en Trinidad la temperatura mínima fue de 18 grados centígrados, en la máxima llegará a los 28 y la temperatura actual es de 21 grados. En Trinidad se registran lluvias, algunas tormentas el día de hoy, así que usted salga preparado si se encuentra en Trinidad. Hablamos ahora de Sucre, en la capital del país, 6 grados, la mínima, 15 la máxima y 8 grados nada más en la temperatura actual. También lluvias en la ciudad de Sucre. Nos trasladamos ahora hasta Oruro, muchísimo frío, 3 grados bajo cero, la temperatura mínima, la máxima llegará solamente a los 19 y la temperatura actual es de 1 grados centígrados en Oruro. Cielos completamente despejados. Hablamos ahora de la ciudad de Covija. En Covija la temperatura mínima fue de 22, la máxima llegará a los 28 y la temperatura actual es de 24 grados centígrados en Covija. Cielos parcialmente nublados. Muy bien, un sombrerito porque hace calor, ¿no? Para la vista. Ahora sí. Parezco a Maiko Jackson. Bien, hablamos de la ciudad de Tarija. En Tarija 2 grados, la mínima, 22 en la máxima y la temperatura actual es de 5 grados nada más. Cielos parcialmente nublados también. Hace frío en Tarija, así que con esto nos vamos a abrigar. Hablamos ahora de Potosí. Cero grados la temperatura mínima, 13 en la máxima y 4 nada más en la temperatura actual. Se está enfriando Bolivia, ¿no? Muy bien, cielos nublados esta mañana de lunes. Hablamos ahora de Santa Cruz. Con mucho frío ahora Santa Cruz, ¿no? 4 grados la temperatura mínima, 20 en la máxima y 8 la temperatura actual. Se registran algunas tormentas, gracias. Algunas tormentas en Cochabamba. Así que con esto nosotros salimos preparadísimos. Hablamos ahora de la última ciudad, la ciudad de La Paz. 4 grados la mínima, 23 en la máxima y 8 grados la temperatura actual en la ciudad de La Paz. Cielos parcialmente nublados, entonces abrigarse bien en La Paz ya lo sabe en todo el país. Y con esto cerramos los datos del día. Muchísimas gracias, Alexia. Ahora, por favor, acompáñeme hacia el lugarcito especial porque hoy lunes arrancamos con una receta saludable. Aquellos productos que quizás están en casa y no saben cómo utilizarlos, lo de subsidio. Hoy Marcia Jové nos prepara hamburguesa de quinoa. Buenos días, Marcia. Buenos días, ¿cómo están chicos? Bien, hoy vamos a empezar la semana como ya es costumbre comiendo saludable con recetas que tal vez la gente no sabía. Por ejemplo, de hamburguesa de quinoa. Lo que Alan diría, la comida no comida de la licenciada Marcia. Los trucos de Marcia. ¿Marcia? Cada lunes se escapa al final de la semana. ¿No es? Marcia, esto de la hamburguesa de quinoa es algo parecido a lo que hicimos alguna vez en las troquetitas. Muy parecido, más o menos los mismos ingredientes, pero para unir, cambió un par de ingredientes. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿te parece que veamos la receta? Veremos la receta. Para que la gente en casa también ya sea de paso a paso con nosotros. Exactamente. Para las hamburguesas de quinoa necesitamos media taza de avena, una taza de quinoa, una taza de pan molido, una cebolla, una zanahoria, dos huevitos, perejil y una papita para su acompañante. Lo que les digo que es el cambio es esta avena. Que en realidad licuamos las hojuelas de avena para mezclar. O guarda el final de su caja de avena que siempre está molido, no hay tanto problema, ¿no? Más o menos media taza. Ok. Así que vamos a empezar. Bien. Vamos a pelar las zanahorias. Las zanahorias. Todo. Ah, así se usa ese. Exactamente. ¿Por qué? Te cuento. Ay, ¿cómo lo usaste? Te cuento que yo acabo de comprar uno que es así, mira, ¿no? Este de aquí, que tiene esto en el medio. A ver. Y yo estaba acostumbrada, ¿ves? A pelar así para adentro. Y anoche me comí justamente una zanahoria porque la deseaba la zanahoria. Ay, y renegué con eso porque dije, no la entiendo. ¡Puérame ver! Si mi zanahoria era de su tamaño, al pelarla se volvió así, de castel. Algo así. Incluso para la anterior vez que hicimos la lasaña de zucchini, utilizamos esto para... Ah, delante. ...filear el zucchini. El zucchini. Usted y sus trampas, Marcia. Bien, entonces vamos a cortar la cebolla. Así que es multiuso. La cebolla, ¿de qué? La cebolla. La cebolla igual la vamos a cortar todo bien chiquitito, esto ralladito chiquitito, la cebolla chiquitita. Todo en diminutivo, como siempre. Bien. Eso es para compactar la hamburguesa. Exactamente, para compactar la hamburguesa. Okidoki. ¿Qué más? Aquí hay otra. Una más. Sería una hamburguesa vegetariana. Exactamente. Una opción de hamburguesa vegetariana donde nos aporta también la proteína, el hierro. La cantidad de minerales que nos aporta la quinoa es muy, muy completa como para poder cambiarla como una opción. Marcia, ¿y vos comés así? Yo sí. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Solo cuando vengo, Marcia. Es bueno. Sí, trato de tener una alimentación equilibrada, sobre todo aquí los lunes cuando vengo, como muy sano. Pero no, después en el día a día trato de tener siempre mis verduras en el día a día. ¿La quinoa es buen digestivo o no? Es fácil de digerir, no, es muy fácil de digerir, por eso es muy aceptable, incluso para los celíacos, como dijimos alguna vez, los que no pueden, trigo, avena, cebada, centeno. Ahora el rallador es muy buena. Y me imagino que la hamburguesa de quinoa que vamos a comer ahora deberíamos tomarla con un jugo de... Pan y papas fritas. Con papas fritas. Con papas fritas de... Una gaseosa. De pan de arroz. Gaseosa, ¿sí? No, para mí, bro. No, pero sabía quién. Bro, ¿eh? Agua del manantial del cabalquín y surio. No, pero puedes hacer un refresco de canela, un refresco de linaza. No, re divertido el menú, ¿no? Re divertido. Re divertido. Me odia los lunes, Ana. Bien, ustedes quédense aquí rayando la zanahoria. Rayando el sol. Rayando el sol. Vamos a ver noticias de último momento. Noticias P.A.T. de último momento. Alejandro, ¿qué está sucediendo en el país? Actualizamos la información, Jessica, con respecto al tiroteo más mortífero que ha tenido Estados Unidos en su historia moderna. Ha ocurrido en las últimas horas y hace el reporte más de 50 muertos, además de 400 heridos, esto en el tiroteo de Las Vegas. El autor se ha suicidado antes de que entrara la policía en su habitación. Es un hombre de 64 años llamado Steven Paddock. Así es, al menos 50 personas fallecidas, incluido el presunto autor, y unas 400 personas han resultado heridas en este tiroteo que ocurrió anoche en un concierto de música al aire libre del festival Road 91 Harvest, que se celebraba en inmediaciones del Hotel Casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas. Según el departamento de la policía, el autor de la masacre que disparó con una automática del piso 32 del Hotel Casino ha sido identificado como Steven Paddock, un hombre de 64 años, vecino de Las Vegas. Se suicidó justo antes de que entrara la policía en su habitación, según ha informado el sheriff de Las Vegas. Anteriormente se había informado que había sido abatido por la policía. Las autoridades calculan que había en torno a 22 mil personas en este concierto. En una rueda de prensa, el jefe de policía de Nevada, Joseph Lombardo, ha declarado que cree que se trata de un lobo solitario. El supuesto asesino guardaba 10 pistolas y varias armas largas en la habitación desde la que efectuó los tiros, según han indicado autoridades. Además, la policía confía en haber localizado al acompañante del atacante. Danley trabaja con antes del tiroteo. También ha hallado dos vehículos relacionados con este tirador. Las imágenes que están viendo son las que se han subido en las redes sociales de los momentos de pánico de los asistentes a este concierto, que en cuanto empezaron a escuchar los tiros, corrieron para poder proteger sus vidas. Este es el panorama informativo a esta hora de la mañana, Jessica. Lamentables noticias, Alejandro. Muchas gracias. Estaremos más adelante. Hasta más adelante, Jessica. Noticias PAP. De último momento. Bien, vamos a continuar nosotros alistando los ingredientes. Una de allá en la pulpa. Sí, también. El centro también. ¿No lo es el corazón? ¿Corazón de verdad? No, lo cuido. Bien, cuídate, corazóncito. ¿Con qué? ¿Con el pío de canela? Pero también hay varias opciones de refrescos saludables. Ahora está muy de moda igual los zumos. ¿Has probado un zumo alguna vez con un poco de jengibre, un poco de limón, un poco de apio? Yo le hice tres cruces al jengibre luego de que... ¿Por qué? Porque es muy fuerte, me parece. Es muy fuerte, por eso hay que poner la cantidad justa. El shot de jengibre, que es muy bueno para las defensas, para no frestriar. Pero ese es el chico que te pica. Que te picas el dedo meñique. Lo probé, lo probé. Me dijeron, te va a dar energía, me dijeron. Te va a hacer bien, me dijeron. ¿Y funcionó? Me he parado vomitando en el baño, me quemó todo mi garganta esa cosa. Pero bueno, vamos, señoras y señores, a un corte comercial. Y cuando retornemos ya vamos a tener casi listas todos los ingredientes de nuestra hamburguesa de quinoa. El mise en place, exactamente. Y si no, por todo bien, un hervido de canela. Ay, mamá, que te lo cuento. ¡Qué rico! Eso y más, cuando retornemos, primera pausa de enhorabuena. Ya volvemos. Mami, 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 mami cefalia, veamos este informe y luego el doctor Walter Yáñez está con nosotros Enhorabuena Hoy en día hay mucho control sobre las afecciones provocadas por un desarrollo anormal, desde el primer momento se hace un seguimiento en las medidas craneales del bebé, permitiéndonos conocer cualquier desviación con mucha antelación, en muchos casos se trata de afecciones heredadas son muchas las causas en general se refiere a un crecimiento diferente entre el cerebro y el cráneo y en otros casos por los líquidos que se encuentran alrededor del cerebro del niño que ejercen una presión sobre el cráneo Hoy hablaremos de la hidrocefalia y microcefalia, prepárese ya comenzamos con el informe Enhorabuena Enhorabuena Y ahora está listo con nosotros el doctor Walter Yáñez para hablar de estos temas tan importantes y obviamente aclarar todas nuestras dudas, doctor, bienvenido Buenos días y sí, realmente temas muy importantes si bien ya son de una especialidad mayor como es la neuropediatría en estos casos obviamente con el tema de moda que ha sido la presencia del virus Zika se ha hablado sobre todo mucho aquello de la microcefalia y es bueno aclarar algunos puntos y reforzar algunos temas para que en casa todos estemos tranquilos Podemos hablar por separado primero sobre la hidrocefalia ¿Qué vendría a ser la hidrocefalia? Exacto, la hidrocefalia es el acúmulo hidro significa agua, cefalia, cabeza entonces es una cantidad exagerada de líquido que está circulando por el sistema que se tiene entre el cerebro y la médula espinal que es el sistema ventricular donde hay un líquido que es el líquido cefalorraquidio nosotros aquí tenemos podemos explicar que esta parte de los ventrículos y que luego va a terminar en la médula espinal recorre una cantidad de líquido cuando esa cantidad de líquido no se reabsorbe adecuadamente se produce de manera exagerada por diferentes causas va generando obviamente una retención de líquido un agrandamiento de la cabecita y ahí sí probablemente tengamos una macrocefalia entonces son diferentes las causas en las cuales pueden generar que ese líquido o se produzca en demasía o no se reabsorba de la manera adecuada ¿Qué causas podríamos mencionar en este momento? Bueno, normalmente pueden haber obstrucciones por ejemplo hay enfermedades como el mielomeningocele que es como un tumorcito que se da en la espalda que produce una alteración y una mala circulación de ese líquido entonces de esa manera se va a ir acumulando el líquido se va a agrandar la cabecita y obviamente el agrandamiento de la cabeza ¿qué va a producir? que el cerebro no se desarrolle de manera adecuada dándonos a la larga algunos problemas ya sea de convulsiones retardo y demás lo que va a obligar a tener que hacer un drenaje de ese líquido ¿el tratamiento entonces para la hidrocefalia necesariamente siempre va a ser un drenaje o podemos hacerlo de otra manera? Por lo general siempre se hace un se llama un drenaje ventrículo peritoneal es una intervención quirúrgica que hacen los neurocirujanos en la cual ponen como una sondita y que va por dentro hasta el peritoneo el peritoneo es como un delantal podríamos decir de la parte abdominal donde hay como que se filtra todo el líquido y no se va a acumular Ahora usted nos mencionaba con la hidrocefalia doctor de que esto va a tener va a agrandar un poquito la cabecita pero no es de la noche a la mañana entonces yo como mamá ¿cómo me puedo dar cuenta de que mi hijo va teniendo la hidrocefalia para poder obviamente detectar a tiempo? Este es un punto importante porque no nos olvidemos que cuando nace un bebé normalmente la fontanela que es la abertura que tiene en la cabecita entonces esa fontanela puede estar excesivamente separada o abombada entonces eso es por el acúmulo de líquido eso obliga a ir directamente al pediatra y ahí el pediatra determinará la forma de hacer una interconsulta con un neurólogo y los análisis o estudios correspondientes para llegar a un buen diagnóstico Bien ahora hablemos un poquito de la microcefalia que usted lo mencionaba un tiempo se escuchó muchísimo con el tema del psique que todas las mujeres en estado de gestación no deberían exponerse porque los niños podrían nacer con una microcefalia Exactamente hablando de la microcefalia es al contrario podríamos decir de lo que nos va a generar la hidrocefalia que por el agrandamiento lleva una macrocefalia la microcefalia es microchicocefalia cabeza digamos es una cabeza chiquitita y en el caso exclusivamente del Zika virus este virus produce una alteración en la parte neurológica que no permite un adecuado crecimiento de la cabecita ya sea del cráneo y por ende del cerebro una es la parte ósea y otra es la parte cerebral pero como el cráneo es una caja cerrada no va a permitir que se expanda entonces es una cabeza chiquita con un cerebro mal desarrollado y que igual de la misma manera que una hidrocefalia o una macrocefalia va a producir alteraciones en la estructura cerebral de retraso de convulsiones básicamente los mismos signos o síntomas neurológicos ahora esta enfermedad la microcefalia puede ser prevenida normalmente lamentablemente el neurodesarrollo se da dentro del primer trimestre o sea la mejor forma de prevención es la educación en el sentido de evitar el contacto con personas que han estado con Zika o también obviamente tener los recaudos durante ese primer trimestre de estar en lugares donde haya mucho problema de mosquitos y demás ¿cuáles son las únicas causas para que la persona tenga microcefalia son estas picadoras de mosquitos o hay otra situación con la que? normalmente pueden haber incluso pueden ser tóxicas el alcoholismo fetal puede dar puede dar también microcefalia todo relacionado con lo que consuma o haga la mamá durante la gestación exactamente consumo de drogas consumo de alcohol consumo de tabaco todas aquellas sustancias que pueden ser tóxicas durante el primer trimestre del embarazo hay que tenerlas muy en cuenta hay que tener mucho cuidado y es por eso que se hace mucho hincapié durante ese primer trimestre para que la mamá gestante se cuide se nutra bien para que el desarrollo de ese bebé sea el mejor ¿hay algún tratamiento para la microcefalia doctor? algo que se pueda hacer hay digamos tratamientos un poco quirúrgicos donde la cabecita es como un rompecabezas donde van diferentes piezas óseas entonces en algunos casos se puede hacer una intervención quirúrgica donde se separa a partir de las suturas como que darle un poco más de espacio para que el cerebro pueda crecer pero eso obviamente ya es un tema exclusivamente de neurocirugía y que bueno dependiendo del grado de microcefalia se puedan ver los resultados bien algo más que le podamos decir a toda la gente en la casa doctora acerca de la hidrocefalia y también de la microcefalia en ambos casos es importantísimo que vayan al control es importante que en cada control de niños sano durante el primer año de vida que es donde todavía la fontanelita está abierta tienen que medirle el perímetro craneal porque ese perímetro craneal es el que está determinando cómo está yendo el crecimiento y obviamente en el mismo control se puede valorar el desarrollo psicomotor lo que también nos va a dar muchísimas luces para ver cómo está desarrollándose ese bebé bien muy importante doctor Walter de yañez nuestro pediatra estuvo hablando con nosotros de este tema y aclarando todas las dudas la hidrocefalia y microcefalia muchas gracias doctor no al agradecido soy continuamos con nosotros y cerramos el sector de pediatría billón presentó pediatría bien ya esta hora de la mañana yo quiero darte una excelente sugerencia porque yo sé que ya tenés hambresita en mi caso yo como cada tres horas y ya necesito una merienda por la mañana así que sabías que delicia se preocupa por la nutrición de tu familia con el lanzamiento de sus nuevos vasitos chiquitrim batidito gelatina fresquito y yogur frutado consigues más sabor y más calidad la verdad que Alan es fanático de esta gelatina así que te voy a guardar una que color querés amarilla o roja deliciosa espectacular me encanta delicia ya lo sabes de la mano de delicia consigues este alimento nutritivo con más sabor junto a sus nuevos vasitos y sabe dónde lo encuentra en tu tienda o supermercado favorito y definitivamente está una delicia es perfecto y sabes conseguirlo en tu supermercado favorito o en la tienda de barrio increíble bueno me quedo con estas dos y continuamos con más chicos nos tenemos con más si hay que hacer por este lado y Jessica para que nos acompañe vamos a hablar un poquito de la que se vive en la farándula cruceña y boliviana por supuesto el gran esperado el gran show de las magníficas bravo 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 bravísimo bravísimo no voy a tocar el tema de a quien viste en el pasaje de a quien no pero que show más bueno hermoso voy a tocar el tema de que no me saludaste a pesar de que te puse el láser en el hoja exactamente vamos a ver lo que sucedía en el show de las magníficas feriales nos encontramos aquí a punto de que se dé el show de las magníficas espectacular la vamos a pasar muy bien no te lo puedes perder con la red P.A.T. Agradecer a Dios por que me permita hacer cosas tan grandes y que no haya pasado nada que haya salido todo bien y que esté alegre ya pensando en el show del próximo año en realidad viene antes que eso el Bolivia Moda de verano en diciembre y en marzo el Magnífica Grande Enhorabuena Bravo, 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 bravo dice que cada uno cargó lo que le gustaba Alexia con su pedazo de pizza la verdad que fue un show increíble de verdad que les puedo decir nos divertimos muchísimo los diseñadores se lucen cada vez más este escenario espectacular también para toda la gente que pudo haberlo disfrutado la gente que no pudo ir obviamente lo vio por P.A.T. así que nada que puedo decir contigo y las modelos que nivel que nivel que cuerpazo yo hablo por todo el país pasarela yo creo que Alexia debería haberme ir más seguido en traje de baño no esa línea en traje de baño y ahí pero estabas ahí después con la cosa de Apache también esa es truma estaba con una malla estaba con una malla hablando justamente de los diseñadores que decía Alexia verdaderamente se lucieron este año en el show ferial así que vamos a ver un poco de lo que hicieron es nuestro primer año en la feria ya hemos estado anterior al show es una experiencia increíble ya que las chicas son divinas y es muy fácil vestirlas lo único que hicimos nosotros fue recrear África mediante tejidos de macramé increíble participar junto a junto a las manitas de Pablo Manzoni siempre ponemos muchos detalles nuestras prendas siempre perdonan colores las caídas ahora presentamos blanco y negro que eso es lo que quería presentar Pablo en su cuadro esta vez con Huawei la verdad que estamos contentos con el resultado siempre es lindo recibir el cariño del público y creo que se siente nuestra propuesta como habrán visto es un avance un pequeño adelanto de lo que es primavera y bueno una colección muy colorida tiene bastante que ver con el fit y el fat que es la tendencia de la gente la obsesión de la gente por querer estar en línea pero también el tema de la obsesión por los alimentos todo tiene mucho que ver este tema del extremo del cuidarse pero también del extremo de descuidarse enhorabuena oportunidad para todo el mundo los diseñadores que se lucen diseñadores que aprovechan de mostrar lo nuevo la gente que disfruta y para ustedes igual que se las veía pues súper relajadas como en una fiesta encima de la pasarela y además de que bueno los diseñadores en esta oportunidad si muestran si bien muestran alguna moda es más show pueden dejar fluir toda la creatividad porque son medios locos los diseñadores al final cuando quieren algo lo pueden diseñar así a lo loco y este es el momento porque no es tanto moda como lo mencionaba sino es más show pero también hablábamos de que las protagonistas del evento espectaculares las modelos las magníficas hablamos con ellas de cómo se sintieron cuáles fueron sus expectativas y bueno qué sintieron de lo que fue este show el público siempre está muy animado siempre se divierte con nosotras es impresionante y harta gente vino a vernos hoy fue un gran espectáculo fue muy lindo la verdad la verdad que estoy súper feliz el show de la magnífica siempre es un lindo momento dos veces al año tenemos este tipo de show es súper lindo y bueno estoy súper feliz lindísimo me encanta porque no solamente en el show en el stand en las redes sociales la gente espera este momento espera este día y va a hacerte muestras de cariño van y te saludan te piden una foto así que bueno contentísima con el resultado se viene el magnífica feriaje en la Expo Club 2018 y también el show magníficas anual en marzo del próximo año así que no se lo pueden perder happy 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 no sé qué me hiciste pero te amo la gratis yo sé el chicle de tu adiós el adiós el adiós el adiós el adiós tanca tanca y unas ganas que me delaten oh báilame yé yé con esa boca véjame con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme báilame yé yé con un besito mójame con tu cintura con tu cintura coseré con ese swing atrápame atrápame guía lo que tú quieras pero primero voy a empezar por tu cadera es lo que me gusta baby quisiera y luego lo hacemos a tu manera sacando candela y ahí conmigo juega sigue ahí que meta que quema moviendo el bombón con tu figura que me atrapa atrapa con esas curvas que me matan matan una mirada que me ataca ataca y unas ganas que me delaten oh muy bien perfecto pero de ese cuadro faltaba mi magnífica de un metro noventa pensé que era mi magnífica favorita mi magnífica favorita oh yeah pero es lo mismo mi magnífica nuestra top nuestra top exactamente abriendo el cuadro de hecho yo estaba un lado con mi teléfono ahí para hacer pero no se salió bien estuvimos todos repartiendo los diferentes cuadros chicos la verdad que eran muchísimos y obviamente nos repartían un grupo por este lado otro grupo por este lado pero en fin lo importante es que todos los cuadros salieron lindísimos las diseñadoras impecables las modelos espectaculares no podemos de verdad que uno se queda sin palabras pero realmente usted en la pasarela se la veía increíble muy pero muy linda realmente se veía la actitud de cada magnífica impresionante lo disfrutan lo disfrutan me encanta porque se lo ve y se lo ve feliz se lo ve radiante es que este show de Marbelak ¿no? esperamos tanto nosotros este show quiero que lo sepan que desde muchos meses atrás las chicas esperan tenemos un grupo de magníficas en el whatsapp entonces tenemos dieta hablamos de las dietas de lo que se viene de los diseñadores entonces esperamos realmente tanto esta noche que se ve reflejado todas las chicas se divierten la pasan bien lo disfrutan y obviamente queremos que esto se transmita a todo el público y que la gente también disfrute de este show bien, perfecto otra cosa que la gente también disfrutó muchísimo anoche precisamente fue el concierto de Elvis Carrefo ¿quieren recordar algunas canciones? muy linda la noche está especial el clima la gente está muy conectada con el show estamos ahora disfrutando del merengue de Elvis Crespo el artista internacional Elvis Crespo cerró con broche de oro la versión número 42 de la Feria Internacional de Santa Cruz Expo Cruz 2017 con broche de oro la Expo Cruz con Elvis buenísimo realmente y justamente la canción que nos encanta es esta muy bueno el show de verdad me gustó siempre lo he escuchado desde muy pequeño y no quería perderme el show esta noche muy bueno está bien pero máximo creo pasarla bien muy hermosa todo muy bonito todo bien el puertorriqueño hizo gritar y bailar a los visitantes de la Expo Cruz especialmente cuando se bajó de la tarima para estar más cerca con el público enhorabuena que manera de cerrar oye que haber gente ayer increíble impresionante desde temprano porque por ejemplo otros días la fila no era tanto como ayer ayer yo llegué como a las 6 y media a la feria pero la fila en la puerta principal realmente era como era impresionante además de que esperamos siempre el último día para ir a todos además de tenías el plus por supuesto que era Alvis que era toda la gente disfrutó saliendo como a las 12 yo salía bueno 11 y media salía y ya estaba tocando y fue un show de más o menos 50 minutos pero realmente te das cuenta el show cuando es del exterior es increíble el sonido la música ahí estoy yo no el de la izquierda digo por eso ahí estoy yo al lado estaba al lado ahí estaba ahí estaba me gritaba a Alvis pero me decía caso era como Alexia en la pasarela y pelota así es donde fue pero abajo viene cuando uno se vuelve internacional pues no claro ¿qué más tuvimos ya en la red PAT por supuesto belleza belleza internacional precisamente que eran las chicas venezolanas carelis y carelis tus compañeras de 10 días muy bien 10 días la pasamos espectacular reímos bastante nos llevamos muy bien claro porque no importa el sol es siempre igual veamos lo que fue la despedida de la gente no nos en nada hemos venido pinta un tatuaje jajajaja 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 enhorabuena muy buenas noches la última pero no la menos importante y así se llena nuestro estante niños el último programa de PAT ferial pero lo recibimos aquí con los más chiquitos de la casa que son los que más han disfrutado las modelos venezolanas que llegaron a Santa Cruz para conducir el programa ferial de PAT se despidieron el último día de su público las Mises señalan que se llevan un lindo recuerdo a su país nuestro sentimiento es de nostalgia porque no sabíamos que estos 10 días iban a pasar tan rápido y sobre todo que los íbamos a disfrutar tanto nos divertimos un montón estamos fascinadas con el cariño de la gente son tan respetuosos los hombres en Bolivia Cariel y Carelis volverán a Bolivia para conocer los demás departamentos tenemos una cita obligada nuevamente en Bolivia porque queremos venir a conocer mucho más queremos ir al salar queremos ir a La Paz a Cochabamba a comer que nos trajeron que era riquísimo queremos ir a hacer un montón venir a hacer un montón de cosas nuevamente acá solamente unidos podremos triunfar enhorabuena muy pero muy bien 10 días de compartir con la gente 10 días increíbles de mucha diversión mucha fiesta mucha tecnología también en nuestro stand la hemos pasado del rechupetín estas traficas no se imaginaban ya no sabían a qué venían y se han sorprendido son ya un lindo recuerdo hasta se han familiarizado muchísimo ya entraron un poquito en ambiente de lo que es trabajar esta extocruz y esperemos de que vuelvan el próximo año sí, sí, claro que sí para que puedan seguir recordando y sigamos pasándola bien en la extocruz que ya tiene fecha el próximo año ¿no? wow tiene fecha el próximo año del 20 hasta ¿qué dijo? del 21 hasta el 30 ¿y saben en qué van a venir? ¿en qué van a venir? en Amazonas oh yeah definitivamente elige la mejor aeroría como es Amazonas puente aéreo de Amazonas entre La Paz y Santa Cruz con hasta 20 vuelos al día elige el mejor horario y la tarifa más baja y lo mejor atención si pierdes tu vuelo puedas tomar el siguiente del día sin pagar ningún recargo compre en oficinas de Amazonas en tu agencia de viaje favorita o en nuestra página amazonas.com y acumula millas con Jet Class Miles Amazonas te conviene este operador es regulado y fiscalizado por la ATP ya lo sabes es el puente aéreo de Amazonas 9.56 más de la cocina chicos más de la cocina de Griselda acá con Marcia Llobet porque preparamos estas deliciosas hamburguesas de quinoa así es vamos a poner tenemos ya la zanahoria salada la cebolla salada y ahora vamos a poner una taza de quinoa en dos de agua que ya están sin sal exactamente sin sal para que ella para que reviente bien la quinoa ah exactamente vamos a dejar que se acuerda es como el arroz en cantidad de agua y cantidad de cereal pero sin sal la sal se pone al final acabo de ver que piada que piada Jessica no yo quiero ver como se hace porque como decían que era como el arroz pensé que se echaba primero el arroz o se lo tuesta se lo puede tostar también al igual que el arroz empieza a reventar un poquito como la linaza no sé si han visto que la linaza igual empieza a saltar pero se lo puede hacer sin tostar también ah se puede muy bien vamos a picar el perejil vamos a picar para ponerlo también dentro de la masa necesitas un bol en ese lo voy a poner ahora muy bien los ingredientes o sea como una hamburguesa que vamos a hacer de carne exactamente entonces utilizamos lo mismo y en vez de carne la quinoa la quinoa cuál es el beneficio de comer quinoa digamos en vez de carne en vez de carne no nos aporta todo la cantidad de proteínas pero si nos aporta varios aminoácidos que nos aporta la carne en sí que los aminoácidos son los que nos ayudan a la producción de la musculatura igual tiene mucho más hierro tiene magnesio tiene fósforo entonces es muy rica en minerales que no nos aporta es un alimento muy muy completo la verdad bien y las hamburguesas se pueden hacer también de grano como lentejas exactamente se puede hacer de lentejas de garbanzo de poroto wow exactamente se nos puede cambiar la próxima vez y ala llorando ala renuncia sigo con algunos productos del subsidio un poquito cerrados tráelos todos y los empezados a prepararse los llevan lo de la avena a mi me parece muy bueno esta harina de avena lo podemos utilizar para todo así para todo esta es la avena rallada esta es la avena licuada se la tritura y se la reemplaza como en vez con cualquier harina blanca y es diferente si le pongo la que tiene chía sí porque se llega a inflar un poquito la chía pero igual se la puede usar así mi hamburguesa para que no doble carne doble porción doble carne es que uno está acostumbrado ¿no? doble carne doble porción doble avena vamos a empezar a mezclar un poco los ingredientes mientras se hace nuestra quinoa que sería y las papitas las vamos a acompañar papitas vamos a hacer una papita un puré de papas sin papas fritas sin fritar papas fritas sí muy hamburguesas podría ser para que me dé un poco más de ¿sabes qué? eso vamos a comer en el corte en el corte ¿te parece? vamos a un pequeño corte nos vamos a la pausa entonces chicas quédense con nosotros porque las hamburguesas van a quedar deliciosas pausas solamente tú con ese movimiento y esa actitud bailando lentamente y a poca luz puro más de kung fu en la esquina del club del club solamente tú con ese movimiento y esa actitud bailando lentamente y a poca luz puro más de kung fu en la esquina del club del club en la esquina del club del club puro más de kung fu Me mata con esa actitud Enhorabuena La Universidad Unicent ha realizado su Open House donde ha invitado a más de mil estudiantes para que puedan conocer su carrera más de cerca Estuvieron presentes también todo el gran equipo de Esto es Guerra Específicamente hoy día tenemos el Open House donde nosotros mostramos aparte de nuestra oferta académica el perfil que va a tener cada estudiante al salir, dónde puede trabajar, qué puede hacer Vemos muchas atracciones también para los visitantes Están presentes también guerreros de Esto es Guerra También estamos generando un espacio para que los jóvenes bachilleros también puedan relajarse y en este caso estamos haciendo una competencia con los guerreros y es una competencia para que el que gane pueda también obtener su trabajo Los guerreros han pasado una mañana súper divertida, entretenida aquí en la universidad compartiendo con todos los estudiantes Es así, estamos tratando de entusiasmar a la gente ya que los jóvenes de cuarto o de secundaria están viniendo a conocer las instalaciones de Unicema así que nosotros encantados de competir, de darnos una mano con los nuevos estudiantes que van a entrar acá Así que estamos aquí con los estudiantes de diferentes colegios que vienen a hacer este circuito como su carrera de vida y nosotros más que encantados por estar aquí apoyándolos y demostrarles que realmente toda nuestra vida es una carrera Claro, les mostramos la experiencia que nosotros tenemos que pasar en el canal, lo que es Esto es Guerra y muy contentos de volver a sentir la camiseta de campeones Bueno, sí, estamos compartiendo, haciendo un poco de deporte con los chicos La verdad, feliz de volverme a reunir con mis compañeros y nada, contenta y un poco nostálgica, la verdad Ahí está, se vivió mucha fiesta, mucha alegría con Unicen y sus ofertas académicas Ahora acompáñenme por aquí porque les quiero informar que a partir de los 25 años las articulaciones se desgastan Para evitar esto, para tener un cabello saludable, uñas fortalecidas, es necesario tomar Colnatur Colnatur que es tu colágeno de confianza Consúmelo disuelto en cualquier líquido, batido, jugo o agua Colnatur no tiene grasa ni azúcar, así mantienes tu peso corporal No tiene ninguna contraindicación, no tiene efectos negativos en la interacción Si se consume medicamentos, pruébalo, lo notarás y lo notarán Colnatur vienen dos sabores, neutro y frutos del bosque Colnatur está libre de gluten Colnatur es de Laboratorios Vagó que garantiza la calidad de todos sus productos No lo olvides, Colnatur, colágeno hidrolizado, 100% natural, asimilable y puro Y lo encuentras en tu farmacia favorita, Colnatur Gracias Griselda, yo voy a batir un poquito, 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 poquito más Muy bien Colnatur, 100% natural Yo elegí esta vez frutos del bosque, pero usted puede elegir el que más le guste Muy bien, ahí está Ahora cuando son las 10 y 9 de la mañana es el momento de mantener informado a todo el país Nos vamos a Noticias de Último Momento Noticias PAP, de Último Momento Alejandro, continúa el incendio en Pojo Así es, Paola, lamentablemente este incendio que está contaminando, por supuesto, y está causando ya la devastación de más de 2.000 hectáreas Continúa, Fernando Bustamante, nos actualiza la información Adelante, Fernando, buenos días Gracias, buenos días, informar a todo el país que este incendio se habría iniciado en la mañana de este pasado día, sábado Al ser sobrepasadas las capacidades para atender este desastre por parte de la alcaldía de Pojo Ha solicitado ayuda a la gobernación y a las diferentes unidades de emergencia Quienes inmediatamente se trasladaron hasta el lugar Al momento se tiene un deporte de que son más de 2.000 las hectáreas afectadas El terreno es bastante dificultoso y escarpado Son montañas que estarían ardiendo totalmente Importante la actualización, Fernando, vamos a estar pendientes de esta noticia Este es el panorama informativo a esta hora de la mañana, Paola Muchísimas gracias, Alejandro, estamos atentos a más noticias Hasta más adelante Y nosotros continuamos con más Permítame agradecer, por favor, a quien se encarga de mi ruido personal todos los días Gracias a la barbería Si usted está pensando, no sé, hacerse un delineado de la barra Es un cambio de look solamente en la barbería Aquí mando un gran saludo Donde todos los días que voy me atienden muy, pero muy bien Gracias a la barbería Dicho esto, continuamos con Mouton Así es, ¿dónde se encuentra Paola García? Paola García está en la Feria de las Alacitas Que ya es tradicional, este 21 de septiembre arrancó Así que ya nos vamos a contar todos los detalles Y en esta mañana me he venido hasta la Feria Alacita Porque es una tradición ya en Santa Cruz de la Sierra en el mes de septiembre Se caracteriza por tener todo lo que son artículos en miniatura Alacita significa comprame, una tradición que viene del interior del país Aquí podemos ver ya todo lo que encontramos en las Alacitas Mucha gente viene porque tiene mucha fe y mucha creencia En el significado que cada una de las miniaturas tiene Por ejemplo, los gallos, los bebés Sabemos que es para las personas que están buscando bebés Vemos el dinero también que es muy tradicional Para que no nos falte durante todo el año Y seguimos haciendo el recorrido aquí la señora Marta Aquella viene desde Cochabamba Son alrededor de 1500 los expositores Que forman parte de la Feria de las Alacitas ¿Cómo está señora Marta? Cuéntenos por favor acerca de esta tradición que son las Alacitas Bueno, esta tradición viene primeramente Buenos días, estimado televidente Bueno, esta tradición viene de años De años y cada cosita tiene su significado Por ejemplo, las casas Las casas llevan para tener en grande Ellos dicen, no quiero tener una casa Entonces llevan con ese fin, con esa psicología de tener una casa Perfecto, mire, esta casa se va a ir entonces para Alexia Para que el próximo año ya tenga su casita Se la vamos a ir apartando por este otro lado Vemos las maletas, señora Marta ¿Qué significa la maleta? La maleta significa viaje Es viaje al exterior Perfecto, esta maleta se la llevamos para Paula Para que el próximo año esté viajando ¿Qué otras miniaturas tenemos? El dinero, ¿qué significa el dinero? El dinero significa, aquí no le hace falta el dinero El dinero todos queremos tener Porque es una base principal para obtener cualquier cosa Este dinero se va para Jessica Mouton Para que no le falte dinero en todo el próximo año También vamos a colocarlo por acá Vámonos por este lado, señora Marta Vemos también los diferentes micros, camiones Que aquí está uno exclusivo para Alan Vera Le vamos a llevar un camión ¿O le vamos a llevar un micro para que el próximo año tenga también? ¿No? ¿Qué significa esto? El caso llevan justamente para tener en grande Otros desean tener un camión Señora Marta, ¿desde qué precio encontramos todas estas miniaturas? Encuentra desde 10 bolivianos Y los billetitos desde un boliviano se encuentran Desde un boliviano se encuentran Las casas desde 10 bolivianos Señora Simona, cuéntenos Una de las tradiciones de las alacitas es el famoso equeco Este es el famoso equeco Este es el que da el poder, este es poderoso ¿Qué tiene el equeco? El equeco de todo tiene, señorita Tiene, mire, canastita tiene de todo, mire ¿De qué precio encontramos equeco? El equeco de este está en 40 Nosotros con nuestras propias manos hacemos Con nuestro tiempo de anticipación lo preparan Sí, faltan, ya estamos haciendo las casas Para pintar, difícil es pintar y todo Están eligiendo los colores, para eso sí Muchísimas gracias entonces Paola Ya sabe usted de la feria de las alacitas Si quiere ir a buscar su casita, dinero, la maleta para el viaje O todos los augurios que ustedes deseen Ya sabe dónde está hecha la invitación Contentamos con cocina Me encanta la cara de Jessica Me gustó para que viaje mi maletita Maletita, yo casa Importante Me la vas a prestar de poner aquí en la teclada Oye, esta canción, ¿escuchá? ¿Escuchá esta canción? Es como que Alexia Bilués en el papel de Detective Johnson Paula, Ibañez, Doctor Angulo Marcia Llobet, lo que cocina con engaños Eso y mucho más esta tarde en Los Ángeles de Charlie A ver, Marcia, ¿en qué vamos? Ya tenemos la quinoa cocida Vamos a esperar un poquito a que se enfríe para ajustar En camión, ¿no has listo? ¿Qué pasó? Muy micro Volqueta, era volqueta A ver, bueno, bueno Bien, tenemos ahí perejil, zanahoria, cebollita alfajadita Muy bien Y aquí tenemos Y como dijo Marcia, todo bien menudito, mira Todo bien menudito Es que nos pido que igual para poder no picar Y para camuflar las cebollas, para hallarla más cerradita ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner la mezcla de la quinoa No tengas miedo, Aaron, todo va a estar bien Vamos a esperar a que enfríe un poco ¡A la mira! Todo va a estar bien, Aaron Vamos a ponerle un huevito igual para unir Muy bien Ahí vamos Ahí está la zanahoria y ¿qué más? Zanahoria, perejil, cebolla Un poquito de harina de avena Muy bien O el sobrante de la caja Exactamente, para el que no pudo ¿Y eso? Este es pan molido, ese sí es pan molido ¿Y eso qué es entonces? ¿Y es para qué? Tranquila Paula, ya Vamos a poner la mezcla de la quinoa Muy bien Muy bien Y lo vamos echando, lo vamos mezclando Vamos mezclando para ver que no se haga ni muy húmedo Para poder formar las hamburguesitas Mientras tanto nosotros vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz Porque atención, se viene el séptimo festival de tango con altura Ese 3, 4 y 5 de octubre Nos acompaña por supuesto Víctor Hugo Angulo, el organizador Para contarnos todos los detalles ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor Hugo Hola, muy buenos días Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia Al programa enhorabuena A todo el público televidente Listo para responder todas las preguntas que quieras Cuéntenos por favor Este 3, 4 y 5 de octubre Vamos a ver a más de 50 artistas Sí, el día de hoy En minutos nada más Tenemos el lanzamiento de este Séptimo festival de tango con altura Que se realiza en la ciudad de La Paz Y este año contamos con el apoyo rotundo De lo que ha sido esta organización Para los 100 años de la comparsita De la embajada de Uruguay en nuestro país Un agradecimiento grande a nuestra embajadora del Uruguay La licenciada Marión Blanco Espino Y quiero presentar a este Buquete de participantes que van a estar presentes en estos 3 días Que harán una gala inolvidable de las noches de tango en la ciudad de La Paz Está con nosotros San Luis Tango Está don Nelson Díaz Filipe Miembro de la Ruta Internacional del Tango Mariel Valdés Un amigo entrañable Acá Javier Torres Duval Y bueno, los anfitriones nosotros de Tango Sur Enseguida ya no más llegan de Salta Están llegando en este momento Pero todas estas personas harán tres noches distintas Tres noches de gala del tango Y evocarán lo que es los 100 años de la comparsita Este tango, tango de los tangos Que ha sido pues denominado así en el gobierno uruguayo Y que además ha sido escrito por el señor Matos Rodríguez Cariñosamente llamado Becho Víctor Hugo, comentanos los detalles La gente puede asistir De qué manera tienen que ir a buscar entradas Y dónde va a ser Contanos estos detalles por favor Para que nadie se pierda Este séptimo festival de tango con altura Bueno, qué te puedo decir Son tres noches distintas En las cuales van a poder vivir En tango en distintos estilos Tenemos dos orquestas Está llegando también en el transcurso de la tarde La orquesta de Santiago del Estero Otra de las ciudades de la hermana república de Argentina Que también hará una gala en el cierre del espectáculo De lo que es el séptimo festival de tango con altura Bien, ahí está entonces Ya lo saben Este 3, 4 y 5 de octubre En la ciudad de La Paz Participarán más de 50 artistas En el Teatro Municipal Alberto Saavedra A las 7 y media de la noche Muchísimas gracias Víctor Hugo Angulo Por acompañarnos, por contarnos los detalles Si tenemos alguna muestrita Para que la gente no se pierda Y obviamente quede picadita Con lo que va a hacer este tango con altura Con mucho gusto En este momento lo hacemos Gracias ¡Suscríbete al canal! Un adelanto nada más de lo que va a hacer el séptimo festival tango con altura del 3 al 5 de octubre Y la invitación está hecha Esto desde la ciudad de La Paz Muchísimas gracias Continuamos Alexia Continuamos sin igual momento de hablar de noticias de último momento Enseguida nada más vamos a contar los detalles de lo que está sucediendo en el país Mientras tanto nos quedamos todavía en la cocina porque tenemos una opción diferente para todos ustedes Unas hamburguesas de quinoa espectaculares Y como siempre Paula dándole su toque Like con un poquito de papas fritas Eso no se vale ¿Vos lo pediste? No, la verdad es que yo lo pedí Para que no se que Pero huele a hamburguesa Marcia ¿Sabes que es lo bueno? Que va a salir harto Mira Huele a hamburguesa Sí, para que se lleven a sus cosas Bueno, ahora sí Es que la huele a hamburguesa Son noticias de último momento Noticias PAP De último momento Alejandro, el presidente del estado habla en este momento Así es, está dando una conferencia de prensa de Alexia Y se refiere a actividades que van a ocurrir con movimientos sociales a partir del 5 de octubre Escuchemos la señal del canal estatal Su participación en un acto central a partir de mediodía en la localidad de Valle Grande Saludamos la participación de los movimientos sociales de la región Como también de la nación mediante Conalcam Saludamos la participación de las alcaldías y otros sectores Otras autoridades del gobierno nacional, gobierno municipal Como también con la participación de gobiernos departamentales de algunos departamentos de Bolivia Va a ser tan importante refrescar la lucha de los pueblos de todo el mundo En el mundo la lucha es capitalismo versus socialismo, socialismo versus capitalismo La lucha es intervencionismo versus internacionalismo o internacionalismo versus intervencionismo La lucha de los pueblos contra los imperios o imperios que quieren dominar a los pueblos En resumen, si somos de izquierda o somos de derecha Esa es la lucha de la humanidad Entonces siento que este tiempo es tan importante para refrescar la memoria de las luchas de Che Guevara De bolivianos, no solamente Che, sino tantos bolivianos participaron Va a ser importante refrescar también esta historia hacia las nuevas generaciones Y con ustedes amigos de la prensa, que están viviendo, que están viviendo estos tiempos Saben ustedes, saben muy bien todos Que sin el dominio del imperio, en lo político, sin dominio del Banco Mundial O del Fondo Monetario Internacional y de lo Económico, estamos mejor que antes ¿Quién puede negar eso? Si alguien quiere despirtuar estos resultados que tenemos hasta ahora Sería nuevamente caer en la mentira o tener verdades a medias Realmente los datos que hicimos en nuestra gestión es sorprendente Eso es gracias a la liberación del pueblo boliviano, democráticamente Tal vez la diferencia sea de antes, de la época de los 50, 60 Antes la liberación era con arma y bala Y ahora la liberación con voto y la conciencia del pueblo boliviano Tal vez eso será de diferencia Tal vez antes eran otros tiempos, ahora son otros tiempos Por eso, hermano de la prensa, estoy estudiando el programa Con algunos asambleístas, con compañeros, con algunos ministros En directa coordinación con los movimientos sociales para este acto Desde el 5 hasta el 9 de octubre Que va a culminar esas actividades en Valle Grande El presidente Evo Morales se refería a los actos en Valle Grande Que se llevarán adelante desde el 5 al 9 de octubre Vamos a estar ampliando esta y otras informaciones en la segunda edición de Noticias PAD Bien, Alejandro, muchas gracias por los datos Conmigo hasta mañana Noticias PAD, de último momento Ok, nosotros continuamos en la cocina Ya estamos listos para poder empezar a freír Oliendo a la hamburguesa Tiene que tener bastante aceitito, ¿no? No, muy poquito Me imagino Paula, ¿no? Tiene que tener bastante aceitito, ¿no? Ah, entonces me pasé Bien, bien compactadita Me pasé Necesito, me voy a comprar una de estas planchitas Sí, muy buena Para el pollo a la plancha, para elife O sea, quitando la diversión a todos No, no es la diversión Ay, Alan Ay, Jesús Lo bueno es que Alan no se va a acabar su hamburguesa Entonces vamos a tener más para mí Hay más para ustedes No, pero como huele, me la voy a comer Parece que sí Parece que le vas a dar una chance Aquí está, hija Ay, ¿por qué no hacemos? Ay, vamos a hacer más ¿Y si hacemos con formas así? ¿De corazón? Ajá Ay, corazón, ella quiere corazón Ay, que viva el amor Déjame hacerle una forma de corazón Que viva el amor Un corazón para mi amiga Paula, por favor Yo sé qué forma quisiera Yo sé qué forma quisiera, pero no va a coser Con esa Ya, escuchen Mientras van viendo qué formas van a hacer Yo, un corazón personalmente Me van a acompañar porque ya nos están llegando Los mensajitos Alan, nada que ver lo que acabaste de decir Si usted quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 650-67-515 Ahí está Hola, dulce señorita Paula, mandame un besito Soy Coco de Chase Desde el primer anillo Ay, para Coco Coco, aquí está tu chocolate Ay, qué tal Un besito para Coco Vamos, vamos a ver qué más es lo que nos están escribiendo a estas horas de la mañana Hola chicas, buenos días Me llamo Delma Veo Programa Todos los Días es súper Sigan adelante así Y un saludo para Alan Un saludo para el capucho de Alan Dice Alan, ahí está Una de tus manos Ay, esa corrujita Cautiladora Llamame, Luisa Vamos, seguimos con los mensajes Ahí está Alantes Yo sé que a la gente le gusta Whiskey Whiskey ¿Cómo ven que te hago fraque? Te me acercas ¡Para madre! Ustedes están guapos Ay, ay, ay Buen día Quisiera que Alexia me haga una pasarela Como en el Magnífico Ferial Los miro desde Argentina, Buenos Aires Saluditos a todos ustedes Saludos a Argentina y Alexia Quienes ganar a la pasarela Quienes ganar a la pasarela Va a ir a hacer ese momento especial Justamente donde Alexia estaba en la pasarela principal de la Federico Cruz Ahí está Ahí está Ahí está Y con ustedes Señoras y señores La tonta magnífica Alexia Viruel Muy bien Alexia ¡Wow! Revemos esos momentos increíbles ¡Misca aquí! Muy bien ¡Qué linda! Alexia, por favor Me vas a pasar clases de pasarela Porque yo soy la peor Hola Aquí hay otro mensajito Me llamo Ellen Y todas las mañanas disfruto del programa Sigan así Está muy bueno Un saludito Ellen Ellen Un saludito para vos Y espero que disfrutes Luzas de toda la semana junto con nosotros Muy buenos días a todos Enhorabuena Feliz porque ya es lunes Qué buen inicio de programa Hacen que me levante con full power Muy bien Las chicas súper poderosas Y Alan Muy buenos días Ahí está, ahí está Hola chicos Está muy bueno su programa Manten saluditos hasta el Plan 3000 Quiero, atenta Jessica Quiero que Jessica cante Canta hermoso Atentamente Carmen Por favor Jessica Ya estaban extrañando esta bellísima voz Una canción cualquiera La que les salga Vamos A la buena otra vez Aquí está La internacional La única Ella, siempre ella Es Jessica Montos Y canta así Vamos Jessica Espera que no me acuerdo de ninguna Sí Cualquiera, cualquiera Jessica Póngame una Más adelante Más adelante Preparándose Ahí está, ahí está Ahí está Y cómo dice Ahí está Vamos 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 Que ingrese la música a su cuerpo Y dice así Vamos Y yo Se dice todo mi amor Ay Dios santo Tú Yo que es Amar Me puse dispuesta a tus pies Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Excelente Ya Jessica Esa era la parte que quería Siento Dios, de cómo se encajaba Una vez Dije que llamaba No sé Qué pensé Estaba Crazy Sí Estaba Estaba Ah, esa bilingüe Pero a ver Que conjugue el verbo To be a ver I am you are Estoy reiniciando mi máquina Muy bien Esos son algunos de los mensajitos Que nos están enviando Todos ustedes Ya saben Todavía tienen media hora Para seguir enviando Lo que a usted guste Si quiere que Jessica cante Si quiere que Alan A pasarela y le mande besito Como siempre lo hace Puede hacerlo Ahora nos vamos a un gran consejo Porque es lunes Lunes inicia el gimnasio Y arrancamos obviamente lunes con comodidad Si quiere hacer ejercicios Patra es lo mejor La mejor opción Te ofrece lo mejor En producción de prendas deportivas A nivel nacional Con calidad y sello garantía Tiene una variedad de modelos Que puedes utilizar con comodidad Para hacer ejercicios y prendas Que también puedes vestir En tu vida cotidiana Puedes elegir entre sus dos productos El Patra clásico En el mejor líquida de algodón Y Patra Pride En suplex de poliamida Hotel inteligente Los encuentras en sución Ruma Venida Santa Cruz Segundo Anillo Número 899 Al lado de ITS Los horarios De lunes a viernes De 9 a 13 horas Y de 15 a 19 horas Los sábados Atienden de 9 a 16 horas Horario continuo No te olvides de visitarlos Porque Patra Es original Como vos Jessica Si querés ser original También y vestir pintuísimo Todos los días Mira estas opciones Que te doy de pies a cabeza Gracias a Fervus Por el calzado De todos los días Esta vez me puse Unas anabelas Muy muy cómodas Ya no puedo estar Con mucho taco Así que Ustedes también Si quieren Pueden tener esta opción 50% de descuento Así que anda volando Gracias a Laranja Por también el vestuario De todos los días Un vestido bastante lindo Casual Con florcitas de moda Combina perfecto Con mis accesorios Najera Natif Moda y cuero Mira linda Este montón de manillas Me encanta Y obviamente Gracias también Al cuidado de mi cabello Y me arreglo personal A Marcelo González Y con esto Nos separamos unos instantes Nos vamos a un corte Y volvemos con más Mientras de poquito ¿Dónde vamos? Usted que se casa No se mueva Para nada Porque luego Las hamburguesas de Quinoa Ya van a quedar casi listas Vamos en enhorabuena Ya volvemos Que rico Y que por ti la vida daba Si una vez Dije que se llama No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Enhorabuena Nos encontramos En el stand oficial Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra ¿Cómo está? Acá estamos Mostrando lo que es Este El concepto De mercado Que queremos Este es un mercado Modelo Que estamos Mostrándole a la gente Como queremos Que sean Los futuros mercados Para Santa Cruz Como pueden ver Limpio Seguro Al mismo precio Que en cualquier otro mercado Y para que la gente Vea que es lo que Estamos haciendo ¿No? Y asimismo Tenemos actividades En conjunto Como Emma Cruz Que está aquí Realizando actividades Que son show de títeres Están también Concientizando a las personas Lo que es sobre la limpieza El reciclaje Tenemos también Un taller de Perdón Una actividad De seguridad ciudadana Que están mostrando Este Teatros En los que se Concientizan las personas Sobre cómo tener cuidados Cuando estamos en la calle Y estos aspectos Enhorabuena Están las imágenes De lo que fue El stand Del gobierno autónomo De la ciudad De Santa Cruz Promoviendo un poco Lo que es El cuidado De las áreas verdes El traslado De mercados Cuidar por supuesto También El medio ambiente Y algo que te quiero decir Que es muy importante No hay nada mejor Que hacerla con tus manos Porque lavar esos puñitos Que están bastante sucios La ropa de los chicos Todo gracias a jabón Uno queda impecable Y es que a la hora De lavar la ropa Jabón uno hace la diferencia Porque sabes Que no hay nada mejor Que tu esfuerzo Y tus propias manos Para quitar esas manchas Difíciles A las que una lavadora No puede llegar También sabes Que uno Cuida tu ropa Para que dure más Y la deja Con un delicioso aroma Uno Pasión por tu ropa Muy bien Y nosotros estamos listos Para seguir con Farándula Venga Alexia Por favor Incorpórese con nosotros Porque ya terminamos Septiembre La locura de la feria La locura Una de esas cosas Que se viene Es Halloween El mes de octubre También tiene muchísimas actividades Así que Mira lo que se viene Para el mes Enhorabuena Inicia el mes de octubre El décimo mes del año Con ello lleva Varias actividades especiales El 4 de octubre Es el Día Mundial De los Animales Fue elegido Por ser la fiesta De San Francisco de Asís Un referente De la naturaleza Y el patrón Indiscutible De los animales Y del medio ambiente En general El 6 de octubre Además se celebra La fiesta patronal De la Virgen Nuestra Señora del Rosario En Bolivia El gobierno de Lidia Gaylor Intituyó al 11 de octubre Como el Día de la Mujer Boliviana En homenaje al nacimiento De la poetisa Adela Zamudio La Ciudad de la Paz celebra Su fundación Fue fundada El 20 de octubre Del año 1548 Por el capitán Alonso de Mendoza En la localidad De Laja Como punto de descanso Para los viajeros Que transitaban Entre Potosí Y Cusco En la ciudad de la Paz Se viene la FIPAS En su 16ª versión Desarrollándose Del 25 de octubre Al 5 de noviembre Donde participarán Más de 400 empresarios De todos los rubros Y países Que mostrarán Lo mejor de su producción Servicios Cultura Y tradición Brujas Monstruos Y zombies Tomarán por asalto Las principales ciudades De Bolivia En la noche Del 31 de octubre En esta noche Se realizan varias fiestas Y los niños Piden dulce En las casas Se celebra Halloween Enhorabuena Bien Completita Completita ¿No? Alexia Alexia Volve Alexia 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 Mira está con la cola Y todo Modo Modo postferia Modo postferia Modo postferia Tipo 4 de la mañana Oiga Vamos a decir Ahí estaba la agenda Para que la gente Tome en cuenta Lo que viene este mes Y vaya viendo Que Puede celebrar Y que No quiere celebrar En vez de cada uno Tomar en cuenta Lo que quiera hacer ¿Qué vas a hacer Halloween? Obvio ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué te vas a hacer? ¿Qué también Halloween? No, sabes Acostumbro a hacer Salir en auto Me gusta poner un maniquí Bajo el auto Con los pies Y arrastrarlo por todas partes Es tan divertido Sí, es tan divertido ¿Y sangrea? Sí, sangrea A ver, sangrea Hasta que la poesía Te arrastra, ¿no? Claro Ah, ya no Bueno, bueno No puedo creerla ¿Por qué das ideas? Bueno, justamente ¿Nunca han visto? No ¿En serio? Si pasa por el centro Segundo a mí O sea, no tienes mi auto Por favor Sí, pero siempre me consiguen Que tienes Ya sabes Si te pierden Los maniquíes De cabello Que estamos así Y acabó la feria Y las azafatas También aprovechan Para despedirse Y decir que al otro año Se reencuentran Oye Paula, ¿no ves? Sí Yo digo Opino lo mismo que Alan Enhorabuena Nos vemos En la Expo Cruz Del 2018 A pesar del cansancio Y de los altos tacos Las bellas azafatas Se despidieron alegremente De la Expo Cruz 2017 Vamos a extrañar la feria Creo Contarte que Tuvimos mucha visita Contentas Por toda la La gente que vino A visitarnos Agradecidas Y bueno Será hasta el año Le pasamos muy bonito Los 10 días Aunque un poquito cansador Pero nada Que no se puede aguantar Las modelos Expresaron su agradecimiento Al público Y nos cuentan Las experiencias Que se llevan En esta versión De la muestra ferial Nunca me voy a olvidar La gente que me ha visitado Mostrar su cariño Y también a las compañeras Y todo el grupo del stand Armamos un muy buen equipo Con las chicas Y bueno Eso es lo que extrañaremos La experiencia que me llevo Es compartir Con todas las personas Que trabajaron aquí conmigo Las otras azafatas Y bueno Los ejecutivos de ventas Y bueno La experiencia Es sacarme fotografías Con todos Que vinieron a visitar Enhorabuena 1, 2, 2, 3, 5 Perfecto Normalmente Digan lo que digan El trabajo de zapata Es bien complicado Es duro Es durísimo Si, si, si Es cansador Sabes que creo más Tener actividades Al día siguiente Porque si bien Si te cansas Es agotador Te duele en los pies Es un trabajo divertido Nos gusta Por más que nos cansamos Nos encanta Pero no es tan fácil Como la gente cree Claro Muchas veces dicen Ay, ellas están ahí Riendo todo el día Repartiendo folletitos Pero no estar parada Estar bien presentable Hablar con la gente Y no es solamente Las horas De la expocruz Sino que antes Tienes que ir Arreglarte Y todo el asunto Y no es que vas Y estás lista vos Y no es que Al día siguiente No haces nada Y aparte Hay 30 zapatas Antes de vos Y eso fue lo que quería Pues parece una guerra civil Definitivamente Pero saben que chicos También debemos recordar Lo que fue El cóctel de Péate ¿En serio? Sí, usted estuvo ahí presente No Brindamos ¿Pero por qué? Ay, ¿por qué? Por favor, escúquenlo Vamos a ver todo lo que pasó ¿Cómo compartíamos? 11 años 11 años La familia de la red Péate En un con... Y un contel En un contel Él quería que está Concierto Él quería que está en concierto ¿Es un concierto? No podemos sacar 11 años de Péate En la expo cruz Aquí están todos los detalles Enhorabuena Señores De esta manera Brindamos En estos 11 años Presentes En la expo cruz Salud 11 años En la expo cruz En el Péate Ferial Feliz Ay, mira Perdón, perdón Emilio Mira cómo lo disfrutan Se sacan fotos Un súper coctel Es increíble Cada año que pasa Vamos creciendo Vamos compartiendo más Con la gente Y lo que se viene Este y a estos pocos meses Para iniciar el 2018 Realmente va a ser increíble Y el próximo año La vamos a romper, papá Así que todo el mundo Prepárense Que lo que le va a traer Péate Va a ser increíble Las ganas La juventud La energía Y siempre la capacidad innovadora Eso es lo mejor De estar en Péate Aquí vamos a estar en el coctel Disfrutando Compartiendo con todos los colegas Es lo mejor Como verás Tenemos un mismo diseñador Que ha hecho una colección Para esta noche Acá las de rojo Acá las de rojo Están muy, muy Pero muy lindas La verdad que nos divertimos Mirando De vez en cuando participando Y Péate aquí presente Para que el público La gente nos pueda ver Y nosotros compartir con ellos Feliz, feliz De compartir con nuestros colegas Nuestros compañeros Con quienes convivimos Nuestra segunda familia Con quienes convivimos Todos los días Esperemos un ratito Que tenga una foto La foto, la foto, la foto Bueno, todos la están pasando bien Foto, foto Hoy la vamos a pasar Mucho mejor Que todos los días Porque somos Péate Y en Péate se la pasa muy bien Enhorabuena Ya lo ves Tres diarios Tres diarios Tres consejeras Tres consejeras Tres consejeras Exactamente que Te necesito ayuda Este hombre está mojado ya Y lo mejor de todo es ¿Dónde estás? Estamos viendo Eso es cierto Qué lindo Qué lindo poder compartir Con la familia de Péate 11 años dignos de celebrar Y vienen muchísimos más Exactamente Y atención Porque no lo puedo decir Pero igual lo ves ¿Qué? Al año Lo que se viene En la red Péate ¿Va que arde? Los realities de cuarta Tirense a un pozo No se lo pueden perder Péate Como siempre Innovando En cuanto a la televisión Boliviana Pero bueno Ahora pasamos a otro lado Y vamos a hablar De esta importante farmacia Que se une Y le damos la bienvenida Ay no era bueno Estamos hablando De farmacias Chávez Atención Aunque ya dispongamos De más de 70 farmacias Para que tus medicamentos Te queden más a mano Aunque dispongamos De un precio ético Para que sean más accesibles ¿De qué sirve Si olvidas tomar tus medicamentos? Por eso De la mano De la tecnología Creamos Es hora La primera aplicación En Bolivia Que te ayuda a recuperarte Recordándote Cuando tomar Tus medicamentos Descárgala Ahora mismo En Google Play Y a Pepe Store Ya lo sabes Es hora De farmacia Chávez Muy bien Esto se ve Delicioso Me pega Me pega Yo ahí Me hace Ya ok Marcia Tenemos hamburguesas listas Incluso la que tienes Por el corazón Si Es para Paula Esa es mía Vamos a servirla Para que haya mucho Mucho No Aquí en boca Lo que necesita Amor Es cierto No necesito Haz una forma de billetes Mucho amor Mucho amor No me avergüenzo De decir No me avergüenzo Con la cascarita Bien Muy bien Me gusta Me gusta Y está una opción Diferente entonces Para que la gente En casa Pueda optar Por un día No comer carne No comer pollo ¿Qué quieres? Y comer hamburguesas De quinoa Que están deliciosas A propósito Eso Me contaron Me contaron Te dijeron Me dijeron Una amiga Una amiga Una amiga Te dice Más buena que Mireia Que Mireia pica todo Exactamente Y Mireia Tiene esa técnica especial Porque ella estudió en Ila Definitivamente Quiere cocinar así Delicioso Igual que Mireia Tiene que irse directamente Al Instituto Gastronómico De las Américas Que es la red de capacitación Más grande de Latinoamérica En más de nueve países Y tiene 100 sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia En Santa Cruz En la avenida San Martín Calle 5 Esta final Paseo 1 Así que Si quiere cocinar delicioso Y quiere ser un chef profesional Al igual que Mireia Váyase directamente A IGA Chicos Muy bien Luego de esta increíble sugerencia Ahí está Señoras y señores El super mega El plato Hamburguesas De quinoa Voala Voala Pues vamos chicas A ver Alan Míralo Míralo Ya está por el canal Alan Alan No ha terminado el programa Alan Está bien Yo voy a esperar Alan te doy la mitad De mi corazón Chicos Espero Por ahí es más rico A ver A ver Se la monto No lo engaña también Esta es buena Cuando está bien Cuando está mal Me encanta Muy grande mamá Pues chico No me hagas como la que me hagas Viste Me trago mis palabras con quinoa ¿Vale? Bueno Me encantó Diferente Gracias Prometo que la voy a poner en práctica Espero que sí Para que todos lo hagan en casa Así nuevamente Así rapidito Para que no me olviden Nuevamente Necesitamos quinoa cocida Cebolla Perejil Zanahoria Un huevito Para mezclar y unir todo Un poco de pan molido Y un poco de harina de avena Listo Al sartén Una vuelta y vuelta Hasta que se cueza O al horno también Para que no tenga tanto aceite Ay belleza Me encantó Me gusta Las papas deliciosas Las papas están buenas Bien Me gusta el filo del coquillo Que corta rápido Es rico Es rico La verdad que estaba rico Muy bien Ok Mientras ustedes terminan de comer eso Voy a leer unos mensajitos Perdón Que realmente la gente está Sin miedo Permiso Por este momento Hasta ahora De la mañana A ver atención Que está diciendo la gente Y comenzamos a leer Ahí están Nuestro número 650 67515 Y dice Que tengan un lindo día Un lindo comienzo De semana Un bello día de lunes Y hermoso mes de octubre Y que todo les vaya súper bien Gracias Qué linda se ve Alexia Está preciosa Siempre la veo Está bella Atentamente Silvia Yapi Perfecto El siguiente Hola Quisiera que Alan Haga una pose sexy Guiño guiño O sea guiño guiño Sexy sexy No va conmigo Pero intentemos algo Una sexy va Uy Muy bien Otra Otra pose La pose de selfie De las chicas A ver Viendo abajo Como idiota Está aprendiendo mucho Con ella Ok Siguiente mensajito Dice Buenos días Saludos Estás re Estás re alegre Y sigan así Felicidades Gracias El siguiente Dice hola Quisiera un súper beso Del señorito más hermoso Que pudo nacer en este país Uy 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 Tía deja de mandar mensajes En serio ya basta O sea te mando crédito Quiero un súper beso Vamos vamos Prepárese Estos labios Ah ya Ya pasó Es que es corto y conciso Ah bueno De lo poco bueno Digo de lo mucho bueno De lo ¿Cómo es? De lo bueno Eso de lo bueno poco Gracias Se acabó No sé que apreté Pero perdón Este dedico Este dedico es atravieso Ok Mientras vamos a irnos a la cocina Porque ya ruego el problema este Vamos a la cocina Hasta luego Tienen que escoger un color Oye Que buena hamburguesa Miren el plato Nos estamos peleando Para que vean que no es mentira Ah No está buenísimo No es solo probarlo así Claro No prueben Y se va a coger Oye Es que La gente como que no confía ¿No? Si yo soy solamente Para la gente vegetariana O vegana Exactamente Pero a ver Marcia ya es impresionista O sea Sabe realmente De lo que las personas Debemos comer Y el consumo de carne roja En la semana No se come todos los días No deberíamos Hay que empezar a variar No tanta carne roja Todos los días Dos veces por semana Suficiente Hacernos un día clave En la semana Para marcarnos Un día sin carne Sin pollo Sin carne roja Sin pescado Para poder variar con esto Me encanta esta opción Porque yo no tengo idea De qué cocinar Cuando tengo carne Así es Lentejas Garbanzos Frejoles Porocos Todas esas opciones Son buenas Para reemplazar Lo que sería Nuestro día de carne Con carne Bien Un aplauso para Marcia Por favor Que estuvo con nosotros Hoy como siempre Haciendo magia Con la comida Si usted quiere comer Saludable Tiene que aprovechar Los lunes Junto a Marcia Marcia gracias Nos vemos Nos vemos el próximo Y con eso Señoras y señores Vamos a irnos A un corte comercial Y cuando retornemos Hay más todavía Que hay enhorabuena ¡Fijoles! 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 Se desata, se suyo descapa y se ve que no está chata, lo le pido dale cata y como raca, paca, su guay, mi guay, mi coquero, pa' de la fiesta, goza. Para, para, para. Bien, bien, bien. Para, 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 para. No, es que te vas a encontrar que nos acordamos con Paula. De vos el sábado. Ah, sí. Chao. Pero lo que sí tenemos que también recordar a todas las gentes es que el mes de octubre, el mes del Día Internacional de la Diabetes, nosotros estuvimos preparados para todos ustedes una actividad muy importante, chicos. Es por eso que enhorabuena, sea una importante campaña junto al doctor Douglas Villarreal. Exactamente. Hay un montón de actividades y justamente últimamente, en la mente, hubo una sesión de fotos con estas tres lindas chicas. 14 de noviembre es el día. Exactamente. Estuvimos en sesión de fotos. Falta todavía, falta. Enhorabuena. Y se viene la carrera pedestre unido por la diabetes 2017. Las conductoras de Enhorabuena están en sesión de fotos. Vamos a incentivar al deporte, siempre demostrar a la gente de que no solamente es bueno para nuestra salud, sino también para combatir una de estas enfermedades tan comunes en nuestro país como es la diabetes. Y obviamente, enhorabuena, hace este esfuerzo justo al doctor Douglas Villarreal para que toda la gente participe, para que la gente, no solamente una vez al año o no solamente una vez por semana, sino que sea un hábito de nuestras vidas. El practicar algún deporte, no importa si uno va al gimnasio, puede caminar, puede ir con la familia, con las mascotas, 30 minutos al día, es totalmente saludable. Que vaya y que se inscriba, no solamente va a pasar una linda mañana, una linda jornada, sino también que va a ayudar a muchas personas que realmente necesitan de su apoyo. Enhorabuena, junto al doctor Douglas Villarreal, organiza esta actividad, así que invito a todos, a todos y ustedes, a toda la familia que participe con los niños, con los perritos, vaya con todos a esta carrera pedestre. Desde los niños comienzan a consumir mal los alimentos, entonces es importante asistir, que toda la gente asista para poder contrarrestar justamente lo que vos decías de esta enfermedad. Definitivamente debemos decir presente y nosotros vamos a estar ahí junto a toda la gente que quiera ser parte de este gran día, día que conmemoramos el día de la diabetes y es importante incentivar la vida sana, incentivar a que hagamos controles, así que démosle la importancia que requiere el asunto y nosotros vamos a estar contentos y compartiendo con toda la gente. Enhorabuena, junto al doctor Douglas Villarreal, somos una familia y queremos apostar por el bienestar de toda la familia y la vida saludable. Carlos, contanos qué tal tu experiencia compartir con las conductoras. Enhorabuena esta sesión de fotos, vos estás al mando de toda la sesión fotográfica. Aquí estamos contentos con una sesión de fotos al estilo fitness, mostrando nuestro lado deportivo también y apoyando por supuesto al doctor Douglas con esta iniciativa tan hermosa de incentivar al deporte. Sí, queremos mostrar las diferentes facetas que tenemos en una carrera, cómo vamos a disfrutar nosotros las carreras también. Enhorabuena. Muy bien, realmente muy pero muy lindas y también todos vamos a estar participando. Yo caminare, y yo te voy a acompañar. Lo importante es que es una actividad para toda la familia, puedes ir a correr, puedes caminar, la entrada es completamente gratuita, la inscripción es completamente gratuita para que toda la gente participe y luchemos contra la diabetes, esta enfermedad, que como lo decíamos, es frecuente en nuestro país, existe, es una realidad y nosotros queremos estar parte, no solamente de quienes tienen diabetes, sino también quienes no, para poder combatir esta enfermedad. Ese día nosotros estamos riendo, la gente diría, pero ¿por qué? Es que vamos a ver cuál de los cuatro va a ser el primero en llegar a la meta. Tenemos una apuesta. Tenemos acá. Lo vamos a intentar. Hay dos deportistas. Alexia y Paula. Y dos. Y dos que... No. No la he hecho con mi. Ten, yo voy a nadir. Ten, pero no importa. Yo voy a tratar de, la verdad, ir bien temprano y esperar a las pantallas, dos, tres, cuatro a la meta. La verdad yo creo que voy a ir con mi hija. Voy a ir con mi hija. Ya para no correr vos, para no correr. No, que domingo. Vamos a ver cuál de nosotros cuatro viene con la medalla. 3K y 7K. 3K y 7K. Bien, entonces el 12 de noviembre es la carrera. Ojalá sea 3 cuadras y 7 cuadras. Se pueden inscribir en el consultorio del Dr. Douglas Villarreal completamente gratis, así que ya lo saben. Nos vemos este 12 de noviembre. Ahora sí, chicos, nos vamos. Perfecto. Hasta allá. Chao. No lo está, mi gente. Ya, prisión cumplida. Arrancamos así el nuevo mes. Arrancamos la sonada de esta manera. Chao, Bolivia. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale mami, mueve, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, 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 mueve el toto. Con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien. Enhorabuena Enhorabuena Enhorabuena